ojo gente cuidado con el barça cuidado ojo ya termino ya presento uff madre mía que tal queridos amigos bienvenido a SuperCive90 atacaba el barça, minutos 2 de partido pedía en mano aquí pedía en mano ahí de Eric García por cierto, el Kaiser García no parece que lo viene a pitar en fin, estamos aquí viendo el barça y Girona a ver que tal va Girona tiene una oportunidad muy importante si gana hoy y el barça evidentemente tiene que ganar para meterse en la pelea por la liga si no, como pierda hoy por un casual no significa que estén fuera pero hombre quedan bastante tocados y el Girona queda, vamos, ultra reforzado sale líder en solitario poca broma con eso voy a bajar un poquito el volumen de todas formas vale, para que se haga un poquito mejor de acuerdo yo creo que el partido se lo va a llevar yo creo que esto va a ser un empate fíjate un empate empate a dos buen torre con Pedri Pedri, Pedri, Pedri le va a poner atrás le van dos que quería rematar ahí si, total, total fue una buena jugada de defensión de Girona la verdad quiere salir de Girona le está costando un poco ahora ojo el balón largo Girona el pase de la muerte gol, 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 gol de Girona uy, parceiro al final que van en serio por la liga madre mía pues tenemos el golito del Girona señores ahí lo estamos viendo un nogán una aceleración vamos a ver la jugada del gol ahora ahí estamos con el balón largo señores vale ahora vamos a ver el pase de la muerte pan, pan, pan bueno pues ahí lo tienen el gol el Girona ha salido muy bien a la contra aquí un balón largo a nivel defensivo la jugada deja mucho que desear la verdad con el pase el pase en profundidad pie lateral muy muy mal ubicado y luego tiene que finalizar Dobis con ese pase a la red en fin, 0-1 ojo el balón de Cancelo uy salvó el autogol salvó el autogol Gazzaniga no sé si fue o Rafinha fue que remató no sé si remató Rafinha o el propio defensor vamos a verlo repetido espero pero vamos estaba el Barça ahí muy cerca de empatar poca broma lo estamos viendo ahí fue una buena intervención Rafinha no Rafinha no llega a ver si tocó aquí a ver la pone gol de Lewandowski 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 si vale lo tenéis ahí ya sabéis que no puedo poner mucho es una técnica que tengo yo en particular pero bueno más vale eso que nada para poder enseñaros algo marcó el gol del empate Lewandowski el córner se lamenta Eric García por ahí vamos a verlo vamos a ver la repetición a ver si lo veis por aquí vale a ver aquí 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 muy claro ¿no? en este caso bueno pues gol del empate con ese córner vamos a ver si el Barça capaz de llevarse el partido es un partidazo me está gustando muy animado ojo Miguel Gutiérrez que buen balón tío Miguel Gutiérrez al agujo uy Miguel Gutiérrez casi marca tío oye que máquina el tipo es muy bueno yo no sé por qué no puede tener el juego en Madrid este tío de verdad te lo digo vamos a verlo hizo el lío aquí al agujo cada vez que controla el medio campo la salida ahora muy buena Dobik Dobik Miguel Miguel Gutiérrez abre Miguel Gutiérrez fuera tío oye ese gol era no sé ni cómo lo acabó definiendo ahí Miguel Gutiérrez porque era un buen servicio Sabiño Dobik es muy bueno Dobik es muy bueno aguanta aquí a ver mira la pone aquí mira la devuelve ahí abajo la evolución y el remate tío casi se lamenta ahí Miguel Gutiérrez bueno el tipo ha tenido muchas opciones de marcar qué buena combinación tío ahora el lío no juega bien Miguel Gutiérrez GOOOOOOL 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 Miguel Gutiérrez golazo vamos brutal me alegro que lo estoy cantando porque es canterano golazo de Miguel Gutiérrez brutal tío mal porque no debería celebrar este gol pero tío Miguel Gutiérrez está haciendo un puto partidazo coño lo seré por eso porque sé que es el Girona pero que luego uno dirá es contraproducente pero qué golazo por favor mira vamos a ir al tema miro aquí nadie le sale GABEL nadie le sale tan tímido el Barça en defensa GABEL PAM golazo papá oye muy bueno oye el Girona al final se le está poniendo cara del Ester tío ahora hay que empezar a reconocerlo sí porque hoy por ejemplo era un día que yo no tenía esperanzas de que fueran capaces de dar la puntilla aquí ojo córner buena oportunidad le van dos piezas buena oportunidad el Barça tiene un empate no nos olvidemos que solo están a un gol pase muy bueno pase muy bueno tiene la primera parte gente muy buen partido del Girona impresionante ojo Gundo al portero sí Gazzaniga muy bien ahí bueno el Barça de momento acercándose un poquito más pero igualmente vamos a ver si se remate el Gundo no fue muy peligroso pero bueno por unos ahí estuvo ¿no? ojo buen balón o Ferran Torres la quiere colgar uy un dos gol fuera madre mía está el empate del Barça ahí todavía hay chances de que el Barça pueda ganar este partido ahí está la opción todavía vamos a ver la repetida rápido uy se va a chupar un poco casi casi se va pasando el partido señores la verdad ojo balón largo hay GUNDE gol de Girona increíble ¿qué dice? no me lo puedo creer 1-3 el Girona señores 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 tiene cara de Leicester City joder tú tiene cara de Leicester City este equipo qué manera de jugar oye fútbol directo muy eficaz ya veremos el gol al repetido Valery en este caso es el que marca 1-3 a favor de Girona increíble alucinante tío lidero en solitario gracias al empate del Betis contra Madrid vamos a ver la jugada es un pelotazo largo vamos a verlo lo puedo verlo continuado ves como la baja aquí el error de Koundé es terrible y luego va la definición Stuani está fatal aquí Araujo luego Koundé es el de la foto completamente y ahí tenéis el gol de Valery Koundé terrible terrible M&M la verdad y el gol de Girona que pone el tercero en el marcador madre mía con este equipo la verdad que hay que decirlo partido increíble increíble el Girona como el Barça amarilla clara por cierto ojo Ferran Gundogan gol gol del Barcelona gol de Gundogan que ponen 2-3 en el marcador muy buena jugada el partido está totalmente abierto aún una gran ilusión vamos a ver qué tal aquí el balón está bien la jugada la defensa aquí en este pase la recepción creo que a Gundogan le dejan demasiado espacio para que defina la maniobra muy buena de Gundogan aguantándola aparta al defensor aparte al defensor y define muy bien muy buena jugada por cierto bueno 2-3 todo por decidir porque un gol del Barça significaría el empate que es el resultado que yo quiero realmente sí 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 se puede conseguir el empate aquí porque vamos veo el Girona veo el Barcelona como que ha despertado un poquito hará que ver qué mala defensa cómo se duerme vaya pase está solo Estuvani gol 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 2-4 increíble 2-4 el Girona 2-4 señores que el Barça está perdiendo por 4 goles con el Girona le han marcado 4 agüita tío Estuvani vamos a ver eso ay madre el Girona tío el Barcelona este mira que decía empatar tienen que empatar hombre coño increíble el Girona o sea brutal líder en solitario de la liga tío yo soy del Madrid pero tengo que admitirlo espectacular vamos a ver la jugada el Barça está totalmente cadavérico aquí es un cadáver en defensa vamos a verlo balón al segundo palo y el remate tío no había mucho que comentar aquí el remate de Estuvani el segundo palo está solo libre de marca 2-4 el Girona mira mira jugando un fútbol muy bueno buena definición señores aquí muy bien muy bien bueno pues 2-4 Girona más líder la verdad increíble brutal brutal ganaron 2-4 señores increíble el Girona brutal tío brutal de verdad en fin gente victoria del Girona increíble se ponen líderes en solitario el Real Madrid le va a costar pelear el título francamente con este equipo porque está muy muy bien no sé si le dará la gasolina para aguantar todo lo que falta pero ganar 2-4 al Barcelona de visitante tiene mucho mérito tiene muchísimo mérito con lo cual se ha hablado desde aquí gran partido de Miguel Gutiérrez bueno increíble yo no entiendo me alegro muchísimo por él la verdad espero que el Real Madrid lo repesque y nada felicidades al Girona por la victoria de hoy muy muy yo sinceramente no confiaba en esta victoria por los presidentes que había pero este equipo es diferente a lo de otras veces como siempre recomiendo suscribiros a mi canal regálame un like para apoyar este contenido y nos vemos en el próximo vídeo también te recomiendo que te pases por mi canal de Twitch y nada agradeceros todo el apoyo y que nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Gracias!